Buenos días, quiero informarles cómo funciona el proceso de comprar propiedades que no han pagado impuestos en la ciudad de Fort Worth. El primer martes de cada mes se pueden registrar antes de las 10 de la mañana en este edificio. Traigan por favor la copia de su ID y completen el documento de registración. Si necesitan notarizarlo, ellos lo pueden hacer por un valor de 10 dólares y les van a entregar el número de autorización de comprador. Afuera de la corte van a ver un grupo de personas reunidas y pueden ver la lista de propiedades disponibles. También pueden comprar propiedades que no han pagado sus hipotecas de bancos y pueden por ejemplo usar compañías como Action.com. Miren cómo funciona. ¡Vendido! Una vez que el proceso se termina, deben pagar la propiedad en el segundo piso. Todas las transacciones son en efectivo y no hay ninguna clase de financiamiento. La ciudad les va a mandar el nuevo título a su casa. Si tienen alguna pregunta, no duden en llamarme. Gracias por ver el video.